de rodillas a pie o un transporte automovilístico fue el medio por el que cientos de personas acudieron la noche del 11 de diciembre para llegar a las plantas del altar de la Virgen de Guadalupe ubicado en el Santuario Guadalupano o la iglesia conocida por muchos como el Calvario Fue desde las 6 de la tarde que las personas empezaron a concentrarse en la calle Tresur para iniciar con el peregrinar y así llegar hasta donde se colocó la imagen de María y pues es mi primer año que lo hago y la verdad pues sí no me cuesta sino que me es difícil llegar a la Virgen de Guadalupe por todos los pecados que he cometido más que nada por tener la falta sobre mis papás y más que nada sobre mi esposa una celebración eucarística también se dio en el lugar por el párroco de esa parroquia con la presencia de un público que se olvidó de cualquier otro que hacer para ofrecer ese día a la celebración de a la que ellos llaman la Madre de Dios Esta Virgen está hecha por una persona que es de aquí de Tehuacán está labrada en madera y la tenemos desde hace más de 40 años entonces a ella año con año se le celebra este día por la fe que pues nos inculcaron nuestros padres y sobre todo porque somos creyentes somos católicos la veneramos ya que es la Reina de México El 11 y 12 de diciembre de cada año los peregrinos llegan a este santuario llevando altares, imágenes, veladoras y cualquier objeto para regalar a la Virgen y al mismo tiempo ofrecer sus penitencias en pago de los favores concedidos pero sobre todo por la fe que tienen Las lágrimas de muchos de ellos fueron inevitables pero eran lágrimas de alegría lágrimas de agradecimiento y sobre todo del respeto que guardan por la creencia y fe hacia su religión Según la tradición la Virgen se apareció cuatro veces al indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac El último de los milagrosos encuentros ocurrió el 12 de diciembre de 1531 y desde esa fecha la iglesia se conmemora en esta festividad Este cerro elijo Este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar